Muy buenos días a todos. Bueno, estamos con el informe habitual del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, donde presentamos las novedades de lo que viene sucediendo en la pandemia que nos afecta en el mundo. Como temas destacables, nosotros queremos comentarles que el número de casos positivos en la provincia no ha aumentado. Seguimos con 49 casos diagnosticados a través de PCR, a través de nuestros laboratorios. De los cuales podemos decir con certeza que 43 personas ya se encuentran de alta definitiva y solamente 6 personas se encuentran bajo seguimiento de cuarentena hasta tanto se les dé la alta definitiva. De esas 6 personas, 5 se encuentran en Caleta Olivia, 1 en la localidad de Calafate y bueno, se sigue la parte de monitoreo epidemiológico hasta tanto se defina el alta definitiva. Como novedad podemos decir que ya no tenemos ninguna persona internada en los hospitales de la provincia de Santa Cruz relacionada a COVID y que los casos que se encuentran bajo seguimiento se encuentran en aislamiento estricto y con monitoreo del sistema de salud, pero fuera del ámbito hospitalario ya que no revisten gravedad. Nosotros como Salud Pública seguimos realizando los testeos habituales a todos aquellos que son personas o casos sospechosos en la provincia de Santa Cruz. Actualmente las personas que se encuentran bajo seguimiento por cuarentena son más de 1.500. Esto significa que el sistema sanitario está prestando atención especial a aquellas personas que vinieron en los distintos vuelos que se generaron hacia la provincia o que en la habilitación que se hizo desde el Ministerio de Salud de la Nación permitieron el ingreso a la provincia, como así también aquellos casos de colectivos que venían principalmente de zonas endémicas y que requieren que Salud Pública esté encima de todos estos casos con el monitoreo continuo. En total, desde que se inició la pandemia acá en la provincia de Santa Cruz, se hizo el seguimiento de más de 1.500 personas y se hicieron 400 test de PCR para aquellas personas que tenían la definición de caso sospechoso. ¿Qué significa esto? Significa que en la totalidad de las localidades de la provincia de Santa Cruz se están tomando muestras, no hubo ninguna localidad de la provincia que haya sido exceptuada en tener casos sospechosos, pero por suerte la positividad se dio en algunos pocos lugares de la provincia y eso es un buen signo de que las medidas de aislamiento y las medidas de prevención están funcionando correctamente. Nosotros seguimos con todas las recomendaciones del Ministerio de Salud en lo que se refiere al aislamiento preventivo porque creemos que es la mejor manera de actuar preventivamente. Hoy, al no tener medicamentos para el tratamiento, al no tener vacunas para hacer la prevención, sigue siendo esta metodología de la higiene, el lavado de manos frecuente, el aislamiento, la separación física de más de un metro y medio o dos metros y las medidas de precaución el principal elemento que tenemos para defendernos del contagio por el virus en nuestras localidades. El Ministerio sigue activamente trabajando en todo lo que es adulto mayor y poblaciones de riesgo con vulnerabilidad de tipo social de un modo muy activo e interactuando con todos los otros sectores del poder ejecutivo. Queríamos también un poco dar un mensaje de tipo general a todas aquellas personas fumadoras. Sabemos que es muy difícil intentar que exista la cesación tabáquica, pero no deja de ser nuestro objetivo desde el punto de vista sanitario. Pero sí lo que apuntamos es la recomendación de que por lo menos los hogares de los fumadores se mantengan libres de humo porque sabemos que de esa manera estamos haciendo acciones preventivas para todo el resto de la familia. Entonces, propender a tener los ambientes libres de humo en nuestros domicilios, en nuestros lugares en los cuales estamos haciendo el aislamiento preventivo, lo consideramos como un tema fundamental. Así también como el descarte de las colillas, porque nosotros sabemos que el modo de contagio a través de elementos que pueden estar contaminados y la colilla de cigarrillo es justamente uno de los elementos que se vio que puede llegar a tener posibilidad de realizar contagio en aquellos casos que tienen positividad. Y también un poco el mensaje a los fumadores. Uno de los elementos que nosotros pretendemos como más específico en la prevención es el tratar de no tocarnos la cara con la mano. Y bueno, justamente el acto de fumar y el llevar la mano a la boca es una de las acciones que puede implicar un riesgo aumentado de contagio a aquellas personas que tienen el hábito de fumar y que lógicamente no pueden dejar de hacerlo. Bueno, este es el mensaje que del Ministerio de Salud estamos impulsando en el día de la fecha y bueno, nos mantenemos atentos a todo lo que viene sucediendo tanto en el país, en el mundo y lógicamente en cada una de nuestras localidades de la provincia. Muchas gracias.